Música Ten más de lo que muestras, habla menos de lo que sabes. Esta frase la pronunció hace unos cuantos siglos William Shakespeare, que es nuestro protagonista de este espacio que comienza ahora. Hola, bienvenidos a la Universidad Isabel I. En los próximos minutos vamos a rendir homenaje a una de las figuras universales de la literatura mundial. El próximo 23 de abril se cumplen 400 años de la muerte de Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor. Con este motivo, desde esta universidad, la Universidad Isabel I, queremos rendir este tributo y para ello hemos invitado a un experto, a un filólogo que ha venido desde lejos, desde Canarias, ni más ni menos, para hablarnos de la figura de Shakespeare. Cristian Santana Hernández. Cristian, bienvenido. Gracias. Ahora mismo estamos contigo. Antes me gustaría saludar aquí al aforo que tenemos. Pues hoy están con nosotros un grupo de alumnos de tres centros educativos de Burgos. Están con nosotros alumnos del Instituto Comunero de Castilla, del Colegio Lasalle y del Seminario Diocesano. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Y como decía, para acercarnos a la figura de Shakespeare, nos acompaña un filólogo, Cristian Santana Hernández, que es doctor en Filología por la Universidad de La Laguna, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Las Palmas. También ha realizado otros estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca, en la Oberta de Cataluña, además de cursos, jornadas, etcétera, etcétera. Y es autor de un libro titulado Shakespeare, un mundo de amor y locura. Como decía antes, bienvenido, Cristian. Antes de nada me gustaría preguntarte, tenemos aquí alumnos que dentro de no mucho van a tener que decidir qué estudian o qué quieren estudiar en la universidad. ¿Por qué elegiste Filología Inglesa? ¿Por qué Shakespeare? Un placer estar aquí, antes que nada. Y gracias a Burgos y a la universidad por esta invitación. Yo elegí estudiar lo que me gustaba. Y ese es el mayor consejo que le doy a los jóvenes, que estudien aquello que les inquiete y que les despierte mayor interés. Después, evidentemente, las salidas laborales, el futuro lo irá deparando. Pero que hagan aquello que les gusta, porque cuando uno hace las cosas que les apasionan o lo que les gusta y les estimula, consiguen alcanzar los sueños y metas mucho más allá de solucionar una asignatura y seguir pasando curso a curso. No hagamos nunca en esta vida las cosas por pasar el corte, sino sencillamente por pasión, por ilusión, por ganas y por querer aportar a este mundo en el que todos tenemos un papel, en el que todos tenemos que sumar. En mi caso, mi familia vivió muchos años. En Canarias, desde los años 60, muchas familias se dedicaron a la exportación, en este caso de tomates y de plátanos en Holanda, en el mercado Covengarden, en el mercado londinense. Y mi familia fue una de ellas. Mi familia vivió casi 40 años allá. Tenían oficinas en Covengarden y me eduqué allá. Entonces, con apenas 15 años, ya yo estaba leyendo Hamlet. Y a partir de ahí, pues empezó esa pasión. He tenido toda la suerte del mundo de que mi familia aceptó, entendió que yo iba a estudiar lo que me gustaba. Y lo que me gustaba era la pasión que sentía por Shakespeare, que espero inculcarles hoy. Bueno, pues nos metemos ya un poco en harina, como se suele decir. Popularmente, Cristian, Shakespeare está de moda. ¿Está vigente? Sí, está vigente porque Shakespeare habla de todo. El título de la conferencia de hoy, Shakespeare, somos todos, es que ciertamente es así. Lo irán viendo y yo voy a ir aportándoles una serie de explicaciones y aclaraciones y citas de textos en donde verán que hablan de todos ustedes. Yo, pues, no sé, Isabel, Clara, Jimena o perfiles y personas que estén aquí, incluso tú, tienen características que tiene Shakespeare porque es un auténtico espejo de lo que es la condición humana. Por eso gusta tanto, porque te identificas con alguno de sus personajes, de forma que nunca pasa, pero nunca pasa porque el ser humano no cambia. Y eso es una cuestión que tenemos que tener bien clara. La condición humana es la que es, tenemos que ser mucho más humildes porque jugamos a ser dioses, no pensamos que somos como Julio César, que se sentía un dios y al final terminó apuñalado vilmente en unas escaleras, como una auténtica marioneta. Y así es como somos, no somos perfectos, somos maravillosamente imperfectos. Y en este caso, pues, Shakespeare lo que nos enseña es eso. Es una cura humildad y es una forma de decirnos que todos tenemos mucho que hacer, mucho por mejorar esta sociedad y que cada uno conociendo sus defectos y su virtud. Bueno, pues, la palabra ya es de Cristian Santana Fernández. Nos va a hablar de que Shakespeare somos todos y sí recordar a las personas que nos acompañan que al final, si quieren hacer alguna pregunta, pues la podremos pasar al autor. Cristian, cuando quieras. Gracias. Bueno, queridos amigos y amigas, les doy la bienvenida a un acto que siento como un homenaje a un autor fundamental para conocer a la condición humana. Al mismo tiempo, no puedo ni quiero comenzar mi intervención sin hacerles partícipes de la enorme satisfacción y el honor que siento al verme tan bien acompañado. Y del mismo modo, permítanme que haga énfasis en don Alberto Gómez Paraona, como capitán de un barco tan bien dirigido como es esta universidad. Y puesto que hablo de dirección, debo ser justo y destacar la seriedad y constancia y dedicación de su director de comunicación y de todo su equipo que me acompaña aquí a mi derecha. Gracias por tantas facilidades y comodidades. Además, aparte de muchas cosas buenas, pues tiene una virtud que me parece fundamental que es ser del Atlético. Nunca antes había estado en la muy noble, muy más leal y muy benéfica ciudad de Burgos y me iré con unas sensaciones maravillosas. Es más, pese a ser un canario en Burgos con las bajas temperaturas que hay hoy, pues siento el calor que se siente cuando uno está en su casa. Gracias de corazón por acercarme a una ciudad con tanta historia y encanto, de ahí que la UNESCO haya sabido valorar la joya de Santa María, morada del Cid Campeador y exponente de la arquitectura gótica, así como por ejemplo el yacimiento arqueológico de Atapuerca. Gracias por dejarme formar parte de la historia de esta universidad que tan buenos y firmes pasos está dando. De hecho, con lo hábil que fue Shakespeare y su continua búsqueda de conocimiento hubiera hecho uso de un medio tan avanzado, tan potente y tan ágil y sin límites como es esta universidad. Gracias en definitiva a todos, hablo del gerente también, hablo de Clara con el Twitter, hablo de todas las personas que forman parte de este equipo por contar conmigo para esta charla porque la organización ha sido exquisita, denotando sin duda inquietudes, enorme sensibilidad y buen hacer. Además, en cualquier ámbito y más aún en la educación, es fundamental un buen ambiente y el compañerismo aquí en esta universidad se nota desde el minuto uno. Argumentos suficientemente sólidos y motivadores para que uno, como cualquier persona que siente especial interés por la cultura, le dedique gustosamente su tiempo, porque educar, al igual que vivir, es compartir. Igualmente, para que todos tengamos las mismas cartas, de modo que no solo podemos jugar la misma partida, sino que lo hagamos en igualdad de condiciones, quiero que entiendan que están ante una persona, yo, al que con 15 años le pusieron sus manos a una edición que no estaba en castellano, de Hamlet. A partir de ese momento, comenzó una vida, mi vida, dedicada a educar, a estudiar y deleitarse cada día más con su autor y su mundo y comenzó, lo admito, un enorme dolor de cabeza para las personas que han convivido conmigo. Ahora, amigas y amigos, hagan suyo este momento y pasemos juntos a esta charla que he denominado Shakespeare Somos Todos, porque ciertamente así es como veo los personajes que Shakespeare nos dejó, en un mundo que no ha cambiado tal y como también nos enseñó. Y aquí, es aquí, en donde quiero que ahora pongamos la mayor atención, porque tampoco cambia al ser humano, ya que todos somos iguales. Una idea que iremos viendo a lo largo de los siguientes minutos y que quiero que hoy se lleven y que hagan suya. Un planteamiento que les será de suma utilidad a lo largo de toda la vida, porque este mundo necesita de humildad, de no sentirnos tan dioses e importantes y valorar lo mucho que todos nos pueden aportar y lo mucho que se consigue siendo generosos y haciendo las cosas en equipo. De ahí que en numerosas piezas de Shakespeare se destaque tanto el valor de lo que es la camaradería y lo que es el compañerismo. Para llegar a esta idea, que quiero que se lleven, conviene comenzar siendo consciente de que una de las características esenciales y definitorias del autor es el detallado estudio y conocimiento de la condición humana. Una posición que conduce al pensador y autor Samuel Johnson, ya que no dudó en afirmar que un personaje suele ser un individuo, pero en el caso que nos ocupa, un personaje es por lo común una especie. Lo que igualmente me lleva a estar totalmente de acuerdo con Harold Bloom, cuando asegura que estamos ante un autor que nos ha enseñado a entender la naturaleza humana y que seguimos volviendo a él porque lo necesitamos. Es decir, necesitamos mirarnos en el espejo que son sus textos y la cuestión está en cómo lo haremos. ¿Lo haremos para mejorar y darnos cuenta de los defectos que tenemos y mejorar? ¿O lo haremos para decir que somos maravillosos y ver carencias en los demás? Estamos sin duda ante un autor que nos ayuda a conocernos, nos enseña que no somos perfectos y ayuda decididamente a la mejora interior de cada persona, porque cuanto antes seamos conscientes de los defectos y virtudes que tenemos, antes seremos mejores personas, lo que le da un especial valor moralizador a sus piezas, algo que también destacó en su momento el alemán Goethe. Para llevar a cabo tal acercamiento al individuo, conviene destacar un elemento especialmente esencial, que es el exceso, un hecho que Víctor Hugo también destaca. Así es como las cosas se ven con más claridad y quedan más marcadas, exceso en gestos, en gustos, en discursos, en ira, en llanto, en debilidad. Y esto nos permite a su vez compartir la convicción manifiestamente generalizada de que estamos ante un autor que es suficiente para conocernos. Esto es así porque concibe el mundo como un escenario en el que todos somos meros actores, subimos a la escena y tenemos un papel que finaliza cuando salimos de ella. Es decir, el mundo es el lugar en el que nos enseña lo que somos y nos enseña lo que tenemos que hacer, con lo que el autor Isabelino sigue los postulados de Michel de Montaigne cuando asegura que este mundo es el espejo en el que debemos mirarnos para conocernos. Fíjense que nuevamente vuelvo a utilizar el concepto del espejo. De hecho, cuando Hamlet toma una calavera y al mirarla dice ese ser o no ser, está mirando un espejo porque esa persona, él, será una calavera. Y esa calavera fue una persona. De manera que, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Hagámonos estas cuestiones, pensemos en ello. Si nos paramos a pensar, nos daremos cuenta de que dedicamos la vida a definir todo comparando, de acuerdo con dicotomías y dualidades, con el único objetivo de saber quiénes son los demás y posiblemente para deducir quiénes somos. Es curioso porque en lugar de pararnos a pensar y escuchar para conocernos, decidimos saber quiénes podemos llegar a ser por comparación con los demás. De este modo, encasillamos, etiquetamos y dejamos por el camino un sinfín de posibilidades que a buen seguro nos hubiera permitido ver en todos los demás un potencial que se nos escapa. ¿Qué somos? ¿Somos o no somos? Ese ser o no ser es la cuestión. Porque Shakespeare no se cansa de decirnos que no somos lo que parecemos. Así nos lo enseña el personaje de Iago en Otelo, cuando dice I am not what I am, o sea, no soy lo que parezco. Y es que nada es lo que parece, de manera que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Simplemente son, somos. Y cuando nos damos cuenta de que no somos lo que parece, nos surgen las dudas y formulamos la siguiente cuestión. ¿Qué somos? A lo que Shakespeare le añade la siguiente cuestión. ¿De verdad importa quiénes somos si tenemos múltiples perfiles que no conocemos porque son las circunstancias las que determinan cómo actuaremos y cómo nos comportaremos? Shakespeare hace que nos lo cuestionemos todos, porque en esto se basa su peculiar magnificencia. Y por ello nos identificamos con sus textos. Por eso son vigentes. De manera que percibimos que poseen una voz y un discurso que no ha envejecido en absoluto. Y lo mejor de todo, así seguirá siendo, porque el ser humano jamás va a cambiar. Esta posición, a la que se llega en el análisis liderario moderno, ya fue expuesta en su momento por diversos autores, que afirmaron que nunca nadie ha ahondado tanto de forma tan certera en el corazón humano ni ha conseguido enseñar las pasiones con tanta sinceridad. Porque no es malo decir que no somos perfectos. Incluso es hermoso aceptarlo y mejorar es la máxima posibilidad de darnos cuenta de ello. Siendo auténticos porque se puede ser auténtico y especial y al mismo tiempo tener imperfectos. Eso es el ser humano. Eso es lo que quiere Shakespeare, que entendamos de una vez por todas. Porque por mucho que lo digamos, seguimos cometiendo el fallo de querer pensar de que somos perfectos. No entiendo su legado artístico de manera diferente. Y también considero que todavía contiene insospechadas aristas de la naturaleza humana. Por ello, y pese a que autores como William Epson, en una edición que les aconsejo siete tipos de ambigüedades, considera que es una impertinencia añadir algo a los autores y a los textos de estudio sespiriano, me parece que tenemos delante un mundo en el que aún hay cosas que decir. Y considero que cada persona, al tener una visión diferente, tiene por tanto algo nuevo que aportar. Un hecho que me lleva a estar de acuerdo con el excedente John Gilgat al pedir a los actores que todos los Hamlet aborden el texto con una actitud individual y original. Por mi parte, tengo muy en cuenta el concepto de Michelle de Montaigne. Fíjense que también menciono mucho a Michelle de Montaigne, filósofo del momento, que fue muy importante para un autor como Shakespeare y para todos los autores de la época. Como les decía, comparto el pensamiento de Michelle de Montaigne en cuanto al hecho de que un término es mitad de quien lo dice y mitad de quien lo hace. Y también baso mi argumentación en los postulados del filósofo Michael Bactin, cuando asegura que el discurso de una persona tiene validez, ya que todo depende de la perspectiva de que se miren las cosas. En cierto modo, es lo que asegura Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure cogía una moneda, pongamos ese ejemplo, y decía las dos caras que tiene una moneda, significado y significante. Ahí yo aludo aquí. Ferdinand de Saussure afirma que en la lengua no hay más que diferencia, donde los valores de cada elemento vienen dados por su vinculación en comparación con los demás. Esto es posible porque por medio de la historia la significación lingüística de una pieza no se altera, pero cambia el significado simbólico según las variaciones del lector y la situación en un sistema de valores, lo que hace que piense en Salvador Oliva y comparta su punto de vista cuando afirma que no hay que olvidar que la mayor virtud de Shakespeare es la capacidad que tienen sus textos para expandirse, no solo en cada nueva lectura individual, sino en cada nueva lectura generacional, que es lo que viene a decir Ben Johnson cuando afirma que Shakespeare no era para una época, sino para la eternidad. Considero que todos somos buenos por naturaleza, pero cuando las pasiones nos dominan no podemos determinar ni saber cómo actuaremos. Es decir, todos formamos parte de la condición humana y eso lleva consigo al mismo tiempo estar dominados por las pasiones, de modo que cuando nos gobiernan podemos llevar a cabo actos dignos de encomio, hermosos o actos llenos de maldad, pensemos en Otelo o en Macbeth. Por eso no debe llamarnos la atención una carta que Verdi le envía a Domenico Morelli en donde define a Iago como una parte de la humanidad aunque sea la parte fea. Y es que esa parte fea también existe. Esa parte fea también puede convertirse en una característica de cualquier ser humano, sin depender de su posición social o económica. Estamos ante la humildad y la igualdad que he querido destacar desde el comienzo de esta mi intervención. Una igualdad que nos debe enseñar, que debe convertirnos en seres más humildes ante un papel en este mundo que es efímero y que por mucho que nos pese no va a convertirnos en esos dioses del Olimpo que tanto se mencionan en el siglo XVI y que eran inmortales. Somos de carne y hueso, de esa carne a la que alude Hamlet cuando dice que no siente pena por el ser humano. Y esto nos debe enseñar. Y tenemos que asumir los fallos que se han cometido a lo largo de la historia. Lo que sí podemos hacer en comparación con futuras generaciones, o con anteriores generaciones, perdón, y más ustedes que son actuales generaciones, incluso civilizaciones, es no cometer los mismos fallos. Eso de por sí sería un éxito y una herencia incalculable. Pero antes de continuar es conveniente indicar que esa idea de la bondad por naturaleza no nace en Shakespeare, sino que estamos ante una dicotomía que ya la señala un autor fundamental como es Baltasar de Castiglioni. En una pieza muy interesante, cuando se estudia filosofía se suele mencionar mucho a Machiavelo, pero también es muy interesante Baltasar de Castiglioni, en este caso con una pieza que se llama El Cortesano, en donde nos dice que algunos desearían que en el mundo todos fueran bienes y no existiese el mal, lo cual es imposible, ya que siendo el mal opuesto al bien, es casi necesario por la oposición y merced a un cierto balance, es decir, si existe lo bueno tiene que existir lo malo, y si existe lo malo tiene que existir lo bueno, si no, ninguno de los otros existiría. Partiendo de ello, y teniendo en cuenta la constante mención al amor y a la locura, al mencionar el amor en las piezas de Shakespeare, aseguro que viene determinado por el deseo. Michel de Montaigne considera que el amor es un deseo de mente, y ello porque el amor en todas sus variedades es una pasión. De hecho, Shakespeare utiliza en sus textos distintos tipos de amores, que son fundamentales para enseñarnos que es una necesidad existencial del ser humano y que hace que nos salvemos de la insatisfacción y el hastío. En este sentido, pienso en su comedia de las equivocaciones, en donde el personaje de Antífolo de Siracusa se identifica con una gota de agua que busca en el océano a su gota de agua, y si no aparece, se perderá inadvertido. Es ciertamente una búsqueda de la felicidad, si bien, como es obvio, la felicidad consiste en objetivos y metas diferentes dependiendo de cada persona. Llegados a este punto, debo admitir que, aunque parto de posiciones personales, tengo muy en cuenta a un autor como Ficino en cuanto a la concepción neoplatónica del amor que se utilizaba en los siglos XV y XVI, y ello me permite detectar en los textos de Shakespeare una enorme variedad de amores, tales como el amor que se entiende comúnmente, el amor a uno mismo, que se ve Ofelia, Antonio y Julieta, la ambición, el amor al poder, se lo tiene y se ve claramente en el tío de Hamlet, que es capaz de hacer cualquier cosa, el narcisismo o amor a uno mismo, la ceguera que tenía Julio César totalmente endiosado, la envidia o el amor que tienen los demás, Cassion, Julio César, Don Juan en Macha, Dua, Bonacin o Yago, Notelo, el celo, el amor exagerado hacia lo que uno mismo posee, la actitud que tiene Otelo hacia su mujer, o la apariencia, el amor a lo que dirían, un sinfín de casos paradigmáticos que aún perduran en la sociedad y en el mundo que vivimos, todos ellos capaces de convertirnos para nada en dioses, sino en auténticos marionetas. Algo que tiene mucho sentido, si tenemos en cuenta que según Séneca, las pasiones dominan, no son dominadas. Fíjense que aludo mucho a los clásicos, porque los autores del XVI, especialmente Shakespeare, acuden mucho a los clásicos, ellos no son originales en los contenidos, son originales en el uso del lenguaje, los contenidos ya nacieron en los clásicos, como se suele decir, la pólvora ya está inventada, porque ellos hacen evidentemente con su exquisito uso del lenguaje, ir enseñándonos los mensajes que persiguen. Hecha esta aclaración, por su parte, por locura, entiendo toda actitud y comportamiento desmesurado y obsesivo, y no solo la enfermedad mental, y es que la obsesión y las mesuras nos terminan cegando. Una idea que me obliga por justicia a mencionar al estudioso alemán Dieter Mell, porque acierta al decir que Otelo es un paradigma de la ceguera y de la obsesión. Así, un ejemplo de ello lo tenemos en la escena en la que Otelo escucha una conversación que mantienen dos personajes, Cassio y Yago, en el que hablan de una tercera persona, que es Bianca, nada tiene que ver con la mujer de Otelo, que es de Démona, pero Otelo piensa que están hablando de Démona porque los celos lo dominan tanto que tiende a pensar que en todas las conversaciones se habla de él y de su entorno. Por eso no nos debe chocar la actitud que tuvo, que fue acabar con Démona, que fue fiel a él. Porque, como nos dice Aristóteles, la locura es cualquier impulso que supera los juicios, el entendimiento. No hay persona con más juicio y más coherente que Otelo, salvo cuando estuvo dominado por ese punto débil que fueron los celos. Además, si nos fijamos en las opiniones de muchos médicos y psicólogos del siglo XIX, llegaremos a la convicción de que toman como origen de la locura el exceso de determinadas conductas. Es sin duda un comportamiento que se apodera del individuo, ya que, tal y como Immanuel Kant señala, la exagerada fuerza de una pasión no puede ser dominada. En este sentido, es especialmente importante también los planteamientos de Thomas Hobbes, que considera que todas las pasiones que causan un comportamiento inusual o diferente son denominadas locuras. Igualmente, son muy útiles las ideas del médico del siglo XVIII, Philip Pinel, dedicado a un estudio fundamental acerca de las enfermedades mentales, con su tesis de que las pasiones están en el origen de la locura. Por tanto, el ser pasional, el amor, la locura, la desmesura, nos asemejan. Lo dice Shakespeare en el Mercader de Venecia, cuando asegura que el amor es ciego y que los enamorados no pueden ver las locuras que cometen. Una visión que ya Terencio nos adelantó al considerar que los enamorados son locos y que vemos también en las tesis de Maurice Cherning, que no solo nos aporta un magnífico estudio dedicado al amor, sino que nos indica que el amor es excesivo casi por definición. Y es que, a su vez, esto nos lleva a los postulados de Michel de Montaigne porque considera que ningún alma está asenta de cierta dosis de locura, algo que aparece nítidamente en las piezas de Shakespeare y que nos permite ver la moralización como uno de los pilares de los que sustentan sus textos. Shakespeare quiere que asumamos que no somos ni tan importantes ni tan distintos a los demás, especialmente porque vivimos en un mundo en el que, como dice Bassanio en el Mercader de Venecia, a la apariencia lo domina el Oropel, la apariencia no tiene que ser verdad. Ciertamente, nada tiene que ser tal y como aparece, como dije antes en el caso de Iago o como nos dice Shakespeare en Julio César cuando cita que no toda apariencia es verdad. De hecho, el mismo Julio César nos advierte de que a la imaginación no se le pueden poner límites y esto nos lleva a un filósofo y pensador como Michel Foucault cuando considera que sin darnos cuenta cada uno se puede convertir en guardián de sí mismo. Tenemos en el interior ese ángel y ese demonio, ese mismo guardián que menciona Foucault. De este modo, hemos de ser conscientes de que la imaginación no tiene límites porque nos hace fuertes. En este sentido, en las piezas de Shakespeare vemos como el comportamiento de muchas personas cambia sin poderlo evitar dando lugar a auténticas metamorfosis. Un hecho que se ve nítidamente en el personaje de Otelo ya que no pudo con la ira y dominado por los celos como les dije antes acabó con la fiel de démona. De manera que los cambios de actitud nos indican que somos inconstantes convirtiéndonos en seres dubitativos y débiles en sujetos fútiles y ondulantes. Es decir, tenemos muchas caras y esto conduce a menudo a las dudas existenciales, a ese ser o no ser que dice Hamlet o a la angustia de Julieta porque intentamos hallar sentido a todo, encasillar, etiquetar, distinguir y definir con dicotomías y dualidades y al no conseguirlos nos perdemos, sentimos miedo e inmediatamente casi como un mecanismo de defensa definimos como loca a una persona que tiene un comportamiento difícil o diferente a los demás y ahí Shakespeare sabe que nos hace daño porque quiere que pensemos, que dudemos, que nos cuestionemos las cosas de modo que nos lleva por donde quiere. Es como un ser o no viaje en una góndola porque lo hace con sutileza con su excelente y exquisito uso del lenguaje pero él sabe a donde nos quiere llevar y justo cuando pisamos el suelo firme cualquier máxima, cualquier cuestión que pensábamos que era cierta se convierte en un dilema y la locura no está exenta de ello de modo que a la vista de los personajes de sus personajes de los personajes y los seres de su mundo que son los de este mundo y que actúan vencidos por su debilidad que es la locura que es estar loco quien nos lo está sin cada uno y muchos perfiles que no atinamos a conocer lo que me lleva a acudir al pensamiento de Seneca ya que consideró que a nadie le vino la cordura antes que la insensatez el mayor inconveniente es que el ser humano intenta con toda su fuerza definir como locura toda actitud diferente y sin sentido para los demás así por citar un caso se considera loco al adivino que advierte sus malos augurios a la mujer de Julio César Carmiana y curiosamente la mayor lección es que al final se hará justicia con estas personas ya que en este caso el supuesto loco no se equivocaba de modo que el soberbio y endiosado Julio César que hizo caso omiso a las advertencias poco pudo hacer cuando la apuñalaran cuando la apuñalaron momento en el que su dolor le convierte en paradigma la debilidad absoluta una idea que me lleva a pensar en la escena en la que apemanto en Timón de Atenas dice oh cielo que masas de personas comen de Timón y él sin advertirlo así volviendo a la imagen de Julio César en ese episodio del Capitolio estamos ante una marioneta indefensa a la que le están cortando los hilos ante la mirada de una multitud que no hace nada en este sentido sabido es que el soñador debe ser más fuerte que su sueño algo que Julio César no pudo conseguir soñó que era un dios y ese sueño pudo con él al igual que le ha sucedido a muchas personas y que seguirá sucediendo hoy en día estamos por tanto nuevamente ante el efecto moralizador que caracteriza las piezas de Shakespeare ya que todos como sociedad también formamos parte de esa multitud que no hizo nada por salvar a Julio César y es que hasta Hamlet nos advierte porque como espejo de su autor como Shakespeare y vuelvo a lurdir al concepto de espejo quiere que sepamos lo débil es que podemos llegar a ser en una sociedad que convierta al más fuerte en el más débil y es en el ser donde está el kit de la cuestión y lo que nos lleva a ese detallado conocimiento de la condición humana para llegar a entenderlo no podemos dar la espalda al establecido discurso que interesadamente ha fijado márgenes a limitar aquello que se entiende por varón y mujer de este modo una vez hecho el análisis de ambos tópicos el amor y la locura y después de asociarlos debemos detectar y detenernos en el vínculo del amor con la locura y de la mujer con la locura en lo que concierne al varón una de las ideas que aparece con mayor asiduidad es que el amor a sí mismo coloca el que dirán y el honor por encima de cualquier cosa con lo que un personaje como Macbeth alimenta su ambición con el éxito militar pese a que con esto acabe con su moralidad pero hay algo que les puede y ese algo es el temor al deshonor de modo que dominados por el orgullo el deshonor se convierte en una obsesión que se teme más que la muerte una actitud que expone Kant en su filosofía cuando indica que un orgulloso es en cierta medida un delirante y por ello en la mayoría de los casos los distintos personajes que ven como su honor queda dañado se lanzan a una venganza aniquiladora conviene acordarse el momento en el que Macbeth define la venganza como la medicina que cura el dolor estamos ante una actitud que conduce a un final desolador la venganza sin duda el medio para volver a tener honor o una manera de hacer padecer aquellos que los han llevado a esa situación no deseada y aquí como en muchos casos el fin justifica los medios como decía Maquiavélico es más la venganza nos indica el nivel de Maquiavelismo de que somos capaces porque como decía Darwin nos adaptamos al medio lo que me conduce hasta volumnia la pieza de Shakespeare Coriolano cuando alude a su temperamento indica que lo utiliza para sacar mejor partida de su cólera y todo ello fundamentalmente porque vivimos en un mundo en el que como se asegura también en una pieza Shakespeare en el mercader de Venecia no existe vicio alguno tan sencillo que en adopte cualquier apariencia de virtud en sus cuestiones externas en lo que concierne al vínculo de ella a la mujer con la locura es evidente que el concepto de locura ha sido utilizado por el discurso masculino para ocupar una posición más ventajosa que la mujer por ello en este apartado es necesario tener en cuenta los postulados de Michel de Foucault y la lucha por desmitificar lo que el honor masculino y el discurso masculino ha inventado y para ello hallo suficientes argumentos en el valor catárquico que la naturaleza aporta un lugar en el que las cosas son puras auténticas sin estar manchadas por la sociedad y sus intereses es decir la naturaleza es sinónimo de pureza el lugar en el que alcanzar la inspiración y el conocimiento del ser algo que evidentemente se puede asociar con el pensamiento siglos después de un autor como Emerson no en vanos ahí en la naturaleza en donde se alcanzan los sueños como podemos ver en el sueño de la noche de verano en donde se sitúa al mismo tiempo el escenario del mito de Píramo y Tisbe y en donde las mujeres se sienten liberadas igualmente pienso en la muerte de Ofelia ahogada como paso para una libertad inalcanzable para ella en un mundo que no la apoyó que no la entendió sin embargo también esta vinculación con la mujer y la naturaleza ha sido definida como el varón como señal de debilidad inequívoca de la locura de hecho la mención del agua y la mujer se ha comparado con el llanto desde tácito llorar se considera una actitud femenina y por tanto de debilidad y de poca fortaleza mental como puede verse en este contexto también se culpa a la mujer hasta Hamlet la vincula con la debilidad y laerte lo hace cuando dice que dejará de llorar cuando deje de llorar se irá a la mujer que hay en él o Lord Jakes en como gustéis cuando asocia la melancolía de la dama con el amaneramiento por ello no debe llamarnos la atención que Shakespeare aporte maridos como es el caso de Otelo que desconfían de sus esposas y es que el discurso masculino necesita enseñar a la mujer como la causante de todos los males como hija de la Eva que le dio de comer la manzana a Adán y que supuestamente con su actitud conduce a la perdición de hecho o un hecho que nos indica nítidamente Hamlet darle decir y cito seca hasta como el hielo y pura como la nieve pero no te escaparás de la calumnia es decir las mujeres juegan con desventaja y se las desoye como es el capso de la mujer de Julio César que además tenía el inconveniente en una sociedad como esta de ser estéril de hecho hasta el honor familiar y especialmente el interés paternal no olvidar que sus deseos son casi ley se basan en conseguir un buen estatus social y económico sin importar lo que quiera la hija tal es el caso de Julieta o de Hermia en el sueño una noche de verano por lo que no me cabe duda de que Shakespeare no ha cambiado totalmente la visión que existía de la mujer desde los clásicos por ello no es conveniente decir si Shakespeare era misógino o no sencillamente sigue las influencias de los clásicos como les dije también hace unos minutos lo que me lleva a estar de acuerdo con Jonathan Bate cuando al aludir a esa visión que se tenía en el siglo XVI y fijarse también en un autor tan importante como Marlow asegura que las mujeres de Marlow nunca fueron activas no pasaban de ser un esbozo sin elaborar como pueden ver con esta charla coloquio vamos de cara y abordamos con ganas temas esenciales para entender a uno de los iconos por excelencia de la literatura universal y del estudio de la condición humana un autor que no duda en enseñarnos sus cartas y ponernos ante tópicos como el maquiavelismo el honor la venganza la misoginia la locura los sueños la homosexualidad la fantasía la pasión y por supuesto la muerte como salvación pienso Hamlet que desea la muerte porque no quiere vivir en un mundo en el que ha desaparecido la moralidad o en Julieta que no quiere vivir en un mundo sin la persona a la que ama igualmente me acuerdo Valentín en los dos hidalgos de Verona cuando cuestiona por qué no es mejor la muerte que su melancolía es decir la muerte es el paso para que los enamorados vivan felices ciertamente Shakespeare nos enseña que la muerte es un paso común a todos tal y como adelantó Seneca al afirmar morirás no porque enferme sino porque vive en la misma línea Michelle Montaigne dice que los viejos y los jóvenes dejan la vida igual no cabe duda de que hay que mirar la muerte de forma diferente de forma valiente y positiva la muerte forma parte de ese destino común de todos los seres y nos iguala y es que estamos ante un autor que nos enseña la luz y la oscuridad de este mundo y la condición humana cualidad por la que Harold Bloom considera que nadie la ha igualado como psicólogo y pensador pero jamás podemos entender ciertamente las piezas de Shakespeare sin que cada uno haga una valoración suya y particular un hecho que me lleva a acudir al poeta filósofo historiador alemán del siglo XIX Schiller puesto que de acuerdo con su filosofía las ambigüedades morales las metamorfosis y las dudas individuales afectan necesariamente al corazón a la mente y al ser por ello afirmo que de tenernos a pensar la auténtica identidad de Shakespeare es lanzar una moneda al aire y que la cuestión no es quién fue Shakespeare ese es el caramelo que nos pone en el camino para confundirnos para que no sea tan sencillo adivinar sus intenciones a eso juega ese es el pago que hemos de abonar para llegar a su objetivo que es moralizar quién es Shakespeare o no sería mejor decir quiénes fueron Shakespeare tal vez desde un conde el conde de Oxford hasta Bacon es más tengo claro que la persona que lleva el apellido Shakespeare no pudo hacer el legado que nos ha llegado por distintas cuestiones una porque ese apellido no pertenecía a los estamentos sociales altos y en aquella época solamente se tenía acceso a la información y conocimiento perteneciendo a este y segundo porque el amplio conocimiento en tantas y variadas materias necesitaba de varias personas obviamente hay más argumentos que lo avalan pero eso es lo de menos porque para empezar debemos averiguar quiénes somos en este mundo en un cosmo diseñado por Shakespeare y luego llegar a asumir que Iago podemos ser todos Otelo también y por supuesto incluso el patético Horacio que pensaba que eran más inteligentes los demás ¿quién es Shakespeare? como dijo Borges cualquier persona que copia una línea de Shakespeare es Shakespeare porque en el fondo todos somos iguales todos somos él a mi entender una auténtica cura de humildad en una sociedad tan dada etiquetar sin duda con sus textos nos enseña lo que es el ser humano en este hecho y en este sentido he de destacar a William Huxley que un artículo editado en 1816 de forma acertada asegura que el talento de Shakespeare consiste en simpatizar con la naturaleza humana en todas sus formas y también señala que para conocer la fuerza del genio debemos leer a Shakespeare cuyo genio se basa en su capacidad para ver en los dos lados de la cuestión simpatía y empatía con lo que el bardo nos enseña lo dubitativos e inconstantes fuertes y a la vez débiles que podemos llegar a ser pensemos en la cuarta escena de King Lea cuando se dice que somos para los dioses como las moscas para los chiquillos sus textos no son para deducir quien fue él ni mucho menos sino para que nos miremos en ellos de este modo estoy plenamente de acuerdo con lo dicho por Peter Bluch cuando asegura que no es el método sespiriano lo que nos interesa es la ambición sespiriana la ambición de cuestionar a los individuos y a la sociedad en su acción en su vínculo con la existencia humana quinta esencia y polvo sus textos son espejos de lo que somos es más este hecho me permite evidenciar nuevamente que esta conferencia o charla con amigos es un análisis de las personas y del mundo que pintó y lo hizo de manera tan acertada y nítida que cada uno de sus textos no solo perduran sino que además tienen especial vigencia porque al fin y al cabo el ser humano no cambia así que lo menos importante es decir si Shakespeare era misógino machista homosexual o un sinfín de definiciones que se ha utilizado a la larga historia en definitiva y ahora sí que voy terminando no se asusten hoy con todos somos Shakespeare y las perspectivas en cierta forma personales y novedosas desde las que se plantea les invito a que se embarque en una literatura cuyo timón cuesta sujetar pero que cuando se coge te engancha que Shakespeare les enseñe y que ustedes a su vez aporten a este mundo todos tenemos mucho que enseñar y no se asusten si muchos como Castiglioni consideran que estamos más dispuestos a censurar los fallos que a loar los aciertos especialmente porque el autor Isabelino dominó la ambigüedad y el subjetivismo la perfección y es que tal y como dice en el sueño anoche verano esa lámpara es la luz de la luna es más no deja de burlarse del ser humano de ahí el canto Esteban en la tempestad al aconsejar que nos burlemos del ser humano para terminar defendiendo la libertad de pensamiento Shakespeare sabe y domina todo esto y por eso también se burla de la subjetiva e importancia del ser humano en un mundo en el que tenemos un papel efímero y en el que somos una especie más insisto les animo a ello a todos y les aconsejo que nunca se den por vencido al fin y al cabo como dijo Shakespeare somos del mismo material del que se tejen los sueños cada día de mi vida desde que me pusieron con 15 años una edición de Hamlet el animático William Shakespeare a medida que avanzaban los estudios ha puesto ante mí un mundo de posibilidades y me ha enseñado que no debemos encasillarnos en las definiciones ya que cada vez que alguien defina algo de acuerdo con su visión de las cosas existirá al menos una persona que pueda definir ese mismo término o idea en el sentido totalmente opuesto ese es el mundo pero especialmente no podemos vencer a los sentimientos y ello porque somos pasión para bien o para mal este es mi mundo de amor y locura este es el Shakespeare que como decía Borges hay en mí de corazón gracias por su atención bueno pues todo empezó con un texto que le pusieron en sus manos con 15 años como nos ha contado Cristian como dijimos para terminar este acto pues tenemos algunas preguntas que han hecho los alumnos hoy aquí de tres centros educativos de Burgos comuneros de Castilla colegio La Salle y seminario Vivecesano así que Cristian con tu permiso placer vamos a ver Shakespeare trata en sus obras en términos generales sobre comportamientos del hombre hay en sus obras algún tinte autobiográfico bueno bueno antes que nada saludar también a don Alberto Gómez para ahora lo mencionamos antes y está aquí evidentemente el impulsor de que esté yo aquí hoy y del buen hacer de esta universidad que ha querido estar escuchándolo por supuesto bueno vamos a ver yo les aconsejo en cuanto a la literatura por lo menos les voy a decir como enfoco yo la literatura yo aparte de ser investigador soy novelista y tengo distintas publicaciones y la literatura se puede abordar como la vida de formas diferentes están aquellos que abordan cuando van a leer una publicación sea Shakespeare o no y van a la vida del autor van a Google van a algún fondo e investigan y entonces intentan ver en sus piezas justificar por qué el autor cuenta algo y están aquellos sencillamente como yo que leen el texto y después ya si les apetece intentan averiguar cuestiones en torno al autor lo decía antes Shakespeare habla de la misoginia habla de la homosexualidad habla de distintos tópicos y la gente tiende a decir oye como habla de esto él es esto no vamos a ver en cada época se siguen unas tendencias específicas pasa con les pongo un ejemplo la generación del 27 la generación del 98 que tenían la tendencia en común que tenía fue lo que aconteció en Cuba y Filipinas por poner un caso y su literatura estaba dominada por ese sentimiento de dolor por la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas pues en el siglo XVI que es el siglo de oro ellos acuden a los clásicos lo dije antes la pólvora ya está inventada el siglo XVI y el siglo de oro es clave por el exquisito uso del lenguaje se los dije esto es como un viaje en góndola nos llevan con sutileza y pensamos que dominamos la situación pero al final cuando pisamos el suelo firme después de estar en ese exquisito y ese dulce viaje placentero no tiene por qué ser Venecia puede ser perfectamente aquí en Burgo pisamos el suelo firme nos damos cuenta que todo aquello que pensábamos que era de una cosa de una forma a lo mejor ya no lo es eso es lo que quieren ellos que pensemos y eso es lo que les pido yo a ustedes con todo en esta vida que piensen que valoren todo aquello que ustedes tienen todas las inquietudes por eso también les animé antes a que estudien lo que les guste no lo que les digan que tienen que estudiar Shakespeare habla de eso por supuesto que habla de eso la vida de Shakespeare ya yo lo dije antes una cosa es William Shakespeare que existió que estuvo casado que se dedicó al mundo de la escena y una cosa muy diferente es el legado Shakespeareano y eso lo he documentado yo cuando estuve investigando en Oxford en las investigaciones que hice allí lo he documentado es imposible y lo digo claramente que William Shakespeare la persona que existió fuera el autor de estas piezas ¿por qué? en aquella época para tener acceso a la información había que formar parte de los estamentos sociales altos en aquella época también los apellidos determinaban a qué estamento social pertenecía el apellido Shakespeare no era ni mucho menos clase baja pero tampoco tenía acceso a esa información ¿qué sucede? ¿quiénes tenían acceso a esa información? las clases sociales altas pero en aquel entonces dedicarse a la literatura estaba mal visto entonces lo más sencillo que es coger el parapeto Shakespeare que nadie lo puede censurar y nadie lo puede atacar porque no pertenece a la clase social alta y porque esa persona William Shakespeare se dedicaba al mundo de la escena y bajo ese parapeto meter todas las piezas bajo el legado William Shakespeare por eso lo digo que son cuestiones diferentes una cosa es William Shakespeare persona y una cosa es el legado Shakespeare y con eso tengamos cuidado yo lo digo abiertamente y es así es que no tiene más lectura se ha llegado a decir ¿por qué? se ha llegado a decir que puede ser Bacon el filósofo Bacon ¿por qué? porque se aborda muchos temas de filosofía que solo podía conocer alguien que estaba muy vinculada a la filosofía se ha llegado a decir que la misma monarca Isabel tiene que ver también con los textos porque se habla de la vida de la corte y de estancias en la corte que solo podía conocer a alguien muy cercano a ella se ha llegado a hablar incluso en aquella época había un autor muy importante que lo mencioné antes que era Marlow Marlow era como el niño malo de la época por así decirlo era exquisito excelente pero era muy bebedor muy de peleas y muy de mujeres y supuestamente murió en una pelea nocturna ¿qué sucede? las piezas de Shakespeare después de la muerte de Marlow mejoraron en calidad mejoraron infinitamente en calidad no es lo mismo las piezas iniciales de Shakespeare a las posteriores no quiero decir con eso que fuera Marlow ni mucho menos pero lo que sí quiero que tengan claro es que son dos cuestiones diferentes por eso cuando me dicen en las piezas de Shakespeare se ve la vida de Shakespeare la cuestión no es esa por eso dije antes no importa quién es Shakespeare porque para empezar Shakespeare lo que quiere es que pensemos quiénes somos no vayamos como dije antes esta sociedad funciona yo para saber quién soy no me escucho a mí mismo no me analizo sino que sencillamente juzgo a los demás etiqueto a los demás y una vez que etiqueto a los demás quizás puedo llegar a saber quién soy pues no pues no lo hagamos tampoco con esto no digamos oye Shakespeare era esto para entender antes quién era Shakespeare entendamos quiénes somos y qué sucede él como dije antes un espejo la calavera que puse antes lo que dije antes de Hamlet Hamlet se mira a sí mismo eso es un espejo porque vamos a terminar siendo eso pues igual pasa con esto analicemos quiénes somos y después deducamos quién es el autor brevemente Christian entonces no se contratará a alguien para que escribiera sus obras va por ahí o sea esas cuestiones sinceramente no hay datos que lo documenten y entonces tampoco se puede decir así claramente lo que sí es evidente lo que yo vuelvo a decir o sea si una persona como se suele decir blanco y en botella y perdonen la forma de decirlo si una persona no forma parte de los estamentos sociales altos no tiene acceso a la información y hace más de 40 piezas de una calidad exquisita aborda los sonetos en donde estudia la mitología de una manera pero similar no superior a las mismas metamorfosis de Ovidio en donde los mitos los conoce pero cada mínimo detalle eso tiene que ser una persona muy documentada y esa persona William Shakespeare que insisto vivía de las artes escénicas no tenía ese acceso a esa información de todos los temas que trata Shakespeare en sus obras ¿cuál puede ser más actual y por qué? el más actual pues como les decía antes el más actual es las pasiones es que es un comodín esto es caballo ganador o sea él utiliza las pasiones por eso decimos como decía Ben Johnson Ben Johnson fue un icono en la época de Shakespeare antes que saliera Shakespeare y Ben Johnson lo dijo Shakespeare no es para una época Shakespeare es para la eternidad ¿por qué? porque habla de las pasiones y las pasiones son comunes al ser humano lo dije antes somos buenos por naturaleza pero las pasiones no dominan todos tenemos un punto débil que no conocemos por eso ese ser no no ser ese ser no no ser de Shakespeare Hamlet de Shakespeare no nos equivoquemos Hamlet desea la muerte porque está harto de un mundo en el que se ha perdido la moralidad Hamlet se burla de aquel que va o que se hace sentir culto en esa sociedad porque en verdad él sabe lo que es ser culto es una moraleja pues en este caso lo que se busca es eso es decir las pasiones no dominan somos débiles somos hermosamente débiles cuanto antes conozcamos eso porque lo dice Shakespeare Shakespeare dice y lo dice Hamlet somos de carne y hueso pero al mismo tiempo dice somos hermosamente imperfectos pues esto es igual lo más vigente pues que habla de ella habla de él habla de ella y habla de todos los que estamos aquí y de todos los que están en la calle aquí en Burgos de todos los que le ha caído la nevada de hoy pues esa es la clave de Shakespeare pregunta de alguien que tiene alma de periodista has dicho que cada persona se puede identificar con un personaje de las obras de Shakespeare con cuál te identificas tú y por qué bueno les confieso que me las hacen en todas las ocasiones yo ahí no soy adjetivo se los dije yo soy hijo de una persona lo menciona mucho Carmelo Santana es la persona que más me ha inspirado que más me ha ayudado lector empedernido una persona como dije antes soy hijo de exportadores vivimos yo tuve una infancia londinense y todos los sábados como españoles que vivíamos fuera del país pues por las tardes estábamos en casa los hermanos y todo y él estaba en su salón leyendo y él fue el que con 15 años me acercó yo evidentemente me sentaba al lado de él mirando que hacía y se acercó y me dio una edición de Hamlet en la lengua original de Shakespeare obviamente y Hamlet la he podido leer más de 40 veces cada vez que la leo veo cosas diferentes porque también eso es importante la lectura depende del momento en el que lo estamos leyendo porque también la forma de ser de uno varía porque las circunstancias y los momentos son así a mí en este caso Hamlet Hamlet es un personaje que seduce muchísimo y que yo espero que ustedes lo vean como alguien que lo que les está dando es consejo continuamente no vean en Hamlet olvídense de que si está loco o no lo que les dije antes esta sociedad intenta definir como locos a todas las personas que tienen un comportamiento diferente a los demás olvídense de eso olvídense de esas etiquetas sean ustedes quienes pongan las etiquetas y olvídense de Hamlet como un loco escuchen sus monólogos y a partir de ahí analícense además de Hamlet de Shakespeare ¿qué te empujó a estudiar filología inglesa además de vamos a ver es que es imposible que diga además porque fue eso o sea justamente fue eso entonces yo pues evidentemente la lengua para mí la lengua no me costaba porque para mí yo no pienso en castellano castellano es mi segunda es mi segunda lengua lo que me empujó pues desde los 15 años ya yo estaba enganchado o sea porque te engancha lo dije antes cuesta coger el timón antes mencioné 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 que esta esta universidad pues lleva tiene un capitán que lleva un buen timón pues seguro que le ha tenido que costar porque las cosas no son fáciles en esta vida y por supuesto que coger el timón de Shakespeare cuesta pero una vez que lo cuesta lo coge no lo suelta y lo puedes asociar con todo y si no les aconsejo también que miren las versiones de cine no solo la literatura hay numerosas versiones de películas de perdón de piezas de Shakespeare que se han pasado al cine que se han actualizado quiero decir que los chicos pues llevan deportivas que van con coches deportivos también que juegan al baloncesto porque insisto estamos en el mundo en el que Shakespeare ha hecho las dos últimas ¿con qué personaje te identificas o te gusta más del autor? Bueno, lo que comentaba antes me identifico con Hamlet pero no soy objetivo me identifico a mí me seduce la gente la gente inteligente lo que dije antes tenemos que ser mucho más humildes yo lo suelo decir los genios y las personas más inteligentes son las personas más humildes que pueden existir antes empezabas con una cita en la que la puedes leer perdona para que quede empezábamos diciendo temas de lo que muestras habla menos de lo que sabes esos son los genios hay mucho y lo siento no estoy etiquetando a nadie pero estamos en un mundo con una sociedad pero no esta es la conducción humana la condición humana un tanto charratana y aquellas personas que menos hablan muchas veces son las que más saben por eso digo que en ocasiones escuchemos más porque como no escuchamos no nos damos cuenta que la persona que tenemos al lado sabe mucho y en este caso a mí me seduce Hamlet por eso mismo porque Hamlet si bien si habla mucho porque los monólogos son clave en él pero cada cosa que dice es una joya los periodistas decimos que la comunicación empieza por escuchar la última Cristian ¿cuál es el libro de Shakespeare que más te ha marcado moralmente y por qué? uff moralmente quizás Julio César quizás Julio César porque y ahí miren que hay versiones de cine muy buenas también de Julio César Julio César porque lo dije antes los temas no Shakespeare no es original con los contenidos ya eso viene de Plutarco viene de Virgilio viene de Seneca es con el lenguaje y para ello es importante los soliloquios o sea los monólogos y los monólogos de Julio César son exquisitos y en los monólogos de Julio César uno ve a una persona que pisa fuerte segura de sí mismo que nadie va a poder con él nadie pero ni un batallón va a acabar con él y en cambio al final a esa persona la terminan apuñalando muchísimas personas en unas escalinatas de forma vil y nadie se acerca nadie se acerca a ayudarlo moralmente eso es una metáfora muy importante lo he dicho de forma muy muy esquematizada pero esa evolución que se ve en Julio César también y como curiosamente en el momento en el que Julio César muere como aquellas personas que forman parte de la clase gobernante justifican lo que se ha hecho diciendo que tiene que ver con el bien de la sociedad jamás un asesinato se puede justificar y en cambio ahí se justifica de forma exquisita te hace ver que cuidado con el uso del lenguaje porque el uso del lenguaje es clave los personajes más malévolos de Shakespeare son los que tienen el lenguaje más exquisito pasa con Yago les pongo el caso de Yago pero también puede pasar con Moliere en el Tartufo o sea Moliere te lleva por donde quieres hasta tal punto que al final sientes simpatía por esos personajes y al final tú dices oye me estoy convirtiendo en malo no pero cuidado es que como dije antes ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos son las circunstancias las que los convierten en malos igual que en ocasiones algunos actúan de forma buena porque las circunstancias no les obligan a ser maléficos por eso digo somos buenos por naturaleza pero las pasiones son las que nos condicionan con lo que nunca etiquetemos Yago malo como decíamos antes la parte fea de Yago como le decía Verdi en una carta que mandaba a un amigo pues olvidémonos de eso olvidémonos de etiquetar y entendamos a cada persona según las circunstancias Bueno yo creo que todos nos hemos acercado un poco más a la literatura y a la fea universal de Shakespeare yo creo que queremos todos un poco más a la literatura gracias a ti Cristian Bueno yo decirles que para mí es una suerte yo me siento como yo tengo mucho conocimiento que adquirir lo dije antes la vida es enseñanza y compartir lo he dicho también he dicho hay que escuchar me queda mucho por escuchar mucho por adquirir tenemos que ser esponjas conocimiento da lo mismo lo mucho que haya estudiado uno en su vida da lo mismo que yo desde los 15 años esté estudiando a Shakespeare y la literatura del siglo XVI porque todas las personas los jóvenes las personas que quieren estudiar en universidades como estas tienen mucho que aportar y que nunca tengan miedo de sus ideas porque eso es lo que nos enseña Shakespeare desde que uno tenga una visión diferente a los demás es tan válida que lo he dicho anteriormente con lo que yo aquí hoy me quedo con una satisfacción enorme de haber estado con todos ustedes me quedo con una sensación maravillosa con la ciudad de Burgos y con esta universidad que me ha dejado maravillado no quiero hacer comparaciones dije antes que funcionamos por dicotomía y por etiquetas pero universidades como esta son un ejemplo que hay que seguir y que esta sociedad necesita bueno pues esta es la aportación que hace la universidad Isabel I a ese homenaje a Shakespeare el 23 de abril se van a cumplir 400 años de su fallecimiento y bueno queríamos tener un acto de homenaje de acercarnos a la literatura y de compartir con todos ustedes con las personas que nos acompañan aquí de los centros como enero de Castilla la Salle y Seminario de Cisano de Burgos y con ustedes que nos ven a través de la red de redes Cristian gracias es un placer creo que esto debe acabar y volveremos desde esta universidad con más actos y más actividades culturales con un aplauso para el autor gracias gracias gracias